El día de hoy conocemos el nuevo gimnasio Y hacemos un poco de ejercicio ¡Corre, Timo! ¡Corre, Timo! ¡Corre! El objetivo es ponernos así de fuertes ¿Creen que lo vamos a lograr? ¡Vamos a intentarlo! Compañero, ha pasado muchas cosas Entre ellas tenemos un nuevo peluche, mira Compañero, pero ese peluche es un poco extraño ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque él nunca ha mirado lo que tiene detrás Y si juntamos esa teoría de que nunca ha mirado lo que tiene detrás Ha llegado un nuevo compañero Este compañero ha llegado así de la nada Y si juntamos esas dos teorías Y la juntamos con la teoría de que el reloj se mueve muy rápido Tendríamos tres teorías Dando como resultado que el tiempo es totalmente... Raro Bueno, compañero Te iba a decir que el día de hoy tenía un poco de hambre Ah, o sea, me acabas de decir todas estas cosas Todas estas... Estas tonterías para decirme que solamente tienes hambre Sí, compañero Eres totalmente increíble Me llevo un peluche, no me hables Adiós Oye, pero tú cómo eres capaz Compañero, adiós Me voy Compañero, queda un minuto, compañero Un minuto para ser feliz sin ti ¡Alejate de mí! Compañero, me voy a llevar este peluche Y nunca más lo volverás a ver en tu vida ¡Chao! Pero compañero, escúchame Vamos a hacer las paces ¿No quieres hacer las paces conmigo? Compañero, pero quedan 30 segundos Es cierto, compañero Quedan 30 segundos Pero mira Voy a hacer magia Mira la cámara, compañero El reloj Mira la cámara Va a aumentar Mira ¡Compañero! Hemos eliminado el tiempo de la parte de abajo ¿Lo viste? Así es, Timo Y nos hemos teledas montado Sí, sí Sí, compañero Escúchame, compañero Hoy quiero que tú me muestres el gimnasio, compañero Tú y Mora ya han conocido el gimnasio Pero yo no lo conozco ¡Claro que sí, Timo! Te voy a enseñar el gimnasio Y vamos a entrenar el día de hoy Voy a enseñarte cómo ser un bebé Súper, hiper, mega, musculoso ¡Pero, espera, espera! ¡Compañero! Yo quiero ser musculoso Pero aquí todavía soy gordito Mira Soy un bebé súper gordito Primero tengo que bajar estos kilos, compañero Perfecto, Timo Tú quieres bajar estos kilos Pues yo voy a ser tu coach profesional Y personal Oye, oye, oye Mira, está súper pesa, compañero Está súper épico Oye Así es, compañero Mira, te presento Por esta parte tenemos a la famosa caminadora Se llama Leticia Porque te hace bajar los kilos en menos de una semana Aquí, por esta parte, tenemos Una mesa para que tú juegues con unas bolas y unos palos Pero bueno, eso me interesa Mira, a ver, voy a darle una ¡Toma! ¡No! Perdón, compañero Soy un poco malo Metí la bola blanca Y creo que esa no había quedado Bueno, menos mal Porque papá me había dicho que no tocara esto Y por esta parte Tenemos a la máquina más dura de todas La máquina que nadie en este pueblo ha podido vencer Si tú eres una persona que puede hacer así sea una dominada ¡Eres el elegido! ¡Levántala! ¡Levántala! ¡Que me quedo sin aire, compañero! ¡Te lo dije! ¡Me quedo sin aire! ¡Y bóntala! ¡Le falta! Compañero ¡Levántala, Timbo! ¡Levántamela! ¡Levántame! ¡Levántame! Bueno Y en este momento Estamos viendo a mi amigo Ale Quedándose así ¡No, que te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? ¡Date eso! ¡Vale ahí! ¡Ya está! Compañero, casi te mueres ¡Perdón! Ok, quiero conocer la caminadora La caminadora Leticia, compañero Por favor, enséñame Ah, bueno, compañero Entonces, tú tienes que Tú quieres bajar de peso, ¿cierto? Quiero bajar Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente Ok Vamos a darle al botón verde Ok ¡Ya ha comenzado a funcionar, Timbo! ¡Así es! ¡Corre, corre! Así vas a comenzar a bajar Todos los kilos que tienes encima Pero sigue corriendo Pero, compañero, no puedo ¡Mira! ¡Ay, Dios! ¡Me canso muy rápido! Voy a caer de agua, Timbo Porque el agua es esencial para el ejercicio Nunca hagas ejercicio Si no tienes agua para tomar Eso es cierto, compañero El agua es muy importante para hacer ejercicio Oye, pero ¿Dónde vas por él? Ok Mientras sale, se va Mientras sale, se va De una manera muy extraña Yo voy a seguir corriendo ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Por mis sueños! ¡Soy youtuber! ¡Quiero ser! ¡Quiero lograr mis sueños! ¡Ay, Dios! ¡Compañero! ¡Ya estoy bajando con el agua, Timbo! ¡Compañero! ¿Dónde está el agua? Te estoy esperando Ya he pasado mucho tiempo ¡Ven! ¡Compañero! ¡Ya estoy yendo! ¡Ya estoy yendo! ¡Ya estoy yendo! ¡Pero no te veo bajar las escaleras, compañero! ¡Estoy yendo! ¡Ya voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Timo! ¡Prepárame a Leticia! ¡Prepárame a Leticia! ¡Dios! ¡Pero ya terminé con Leticia! ¡Voy a pisar acá! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale, ayúdame! ¡Ale! ¡Ale! ¡No puede ser, Timbo! ¡Timo! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Lo hago yo con una mano! ¡Lo hago yo con una mano! ¡Ayúdame! ¡Compañero! ¡Me salió músculo! ¡Timo! ¡Me salió músculo en la mano! ¡What! ¡Ayuda! ¡No sé cómo hacerlo! ¡Timo! ¡Compañero! ¡Me puedes explicar cómo te salieron los músculos! ¡Compañero! ¡Eso pasa por hacer ejercicio, Timbo! ¡Ok, ok! ¡Voy a hacer más ejercicio entonces! ¡Qué eran los músculos que tú tienes! ¡Dos! ¡No! ¡No, Timbo! ¡Mira que seas así con fuerza! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡No lo puedes! ¡Ayúdame! 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 ¡Oye! ¡Pero a ver! ¿Cómo adquiero fuerza para poder manejar esa máquina, compañero? ¡Compañero! ¡Eso solamente lo pueden hacer ciertas personas que saben! ¡Ay! ¡Pues entonces voy a correr más! ¡Porque quiero estar igual de musculoso que tú! ¡Oh! ¡Compañero! ¡Voy a enseñarte una técnica! ¡A ver! ¿Cuál es la técnica, compañero? ¡Vente para acá! ¡Sígueme! Oye, pero tienes una mano más grande que la otra, ¿sabes? Son trucos, Timbo ¡Vente! Ok, ¿ahora qué tengo que hacer, compañero? Entonces, hay que hacer un ritual encima de la máquina antes de hacer ejercicio para que tú puedas levantar todo el peso que ella requiere Ok, pero bájate de la máquina porque veo cosas muy extrañas Ok, ahora Bueno, entonces, como primer paso ¡Hacer tres bailes! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Listo! ¿Y ahora? ¡Hacer otros tres bailes! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! Y ahora, hacer el baile extremo con una rueda ¡Uno! ¡Dos! ¡Una rueda! ¡Una rueda! ¡Una rueda! ¡Una rueda! ¡Una rueda! ¡Ya está, compañero! ¡Toma! ¡Lo voy a intentar! ¡Dale! ¡Ahí va, eh! ¡No! ¡Se me cayó! ¡Pero ¿por qué se me cae? ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡Es que solamente yo! ¡Compañero! ¡Niquiera tú! ¡Mira! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dios! ¡Me gané musculoso! ¡Ayúdenme! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! 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 ¡Compañero! ¡Me siento muy musculoso! ¡Compañero! ¡Tienes mucho músculo! ¡Compañero! ¡Definitivamente! ¡Somos los bebés más fuertes de Poyuntari! ¡Chicos! ¡Espero que les haya gustado muchísimo este video! ¡Espero que lo haya pasado muy bien! ¡Si quieren volverse musculosos como nosotros, tienen que comerse su comida! ¡Claro que sí! ¡Chicos! ¡Así es! ¡Suscríbanse de aquí a la campanita! ¡No olviden que mañana subimos un nuevo video! ¡Los quiero muchísimo! ¡Ahora sí! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Dios!